Hay a ver foco pretoriano, hay a ver foco y balas salchichas, miren, después no quieren, después no quieren que un día los pretorianos no se levanten así, en modalidad ¡Ay, valor! ¡Chirala! Y salgan para la calle así, ¡ay! Bueno, y no haya tigre, ni hijo de tigre, ni nieto de tigre en el día de Viri Pero es que yo acabo de leer, bueno, miren, en estos días hemos estado hablando, hemos estado haciendo contrarrevolución Hablando de en qué condiciones están los hospitales narnianos, esos no son hospitales, y que no hay especialistas, y que no hay médicos, y que la candela, que la candela, la candela de verdad Pero yo he leído que a Honduras ha llegado una brigada médica de 120 especialistas O sea, no son, llegaron Juan de Lopalote y Loquín, que no, 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 120 especialistas que van a tratar a los hondureños en vez que a los narnianos Porque bueno, porque la revolución es magnífica ¡A ver, favor! ¡Viva la salchicha!